Entonces, no hay más amateurs ni el señor alcalde. Por más pues, de que yo creo que es un pila, y tal como escribir, de que es un pila, pero siempre y cuando agradecido, para que ven siempre a vecinos, que un luchar siempre, juntamente quiere el señor alcalde. Me aceptar el calde, me aceptar la comunidad, sino que un año y ya hasta hay acuente, que aporte como comunidad, no a nivelar, que es un pila, pero siempre y cuando, a Matosí, a Nila, a Cereza. ¿Y si te beneficiaste? Pues ahí, he beneficiado 81 personas. Entonces, no hay más rojo, como comité, rojo, ojo, la la, un sector, que la ya amo, una vuelta a Nesajo, allá, pero, 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 A Nila y a Kikot, y a Kikot, y a Kikot, pues, de que, Armá, armá pues, Cachórek, juntas a la madre. Entonces, María y a Kikot, le di aupsí a Nila y a Kikot, ¿Y a Kikot, en Kikot, cuando más que van, a Kikot, y a Kikot, a la junta con consejera que sí, a hacer chica con a drajor a pila pero esperemos en Dios de que la junta pues te cacho tal como como Xquiape rejun de yech epoch se es que viej chica con dikiyap e cami y la junta pod a pun prometer chica a dichu Xquiape entonces caí parte Xquiawe entonces a yopech rejun parte xerere señor alcal arir arir achagun no tío y xanila le tía xaki tig o xe chajón xkja? pues a según primero usama rejun pilar ya directamente xe chidi tig xe chidi tig porque la lavadera pues arir y xoxanuj na pendiente todavía entonces Marisi después que si dios trajo de achagun pila entonces directamente ching lavadera achikera recomendación achikera achikera que chelal que peba vee para que iban conservar la pila pues ching paciencia ruma pues de que achikachori entonces como siempre petena el tiempo de que les achikachii chajón porque no hay maso talle de hui de que chingachori que de que chingachori directamente ching chajón entonces a carir chingachori en cambio de ye pues chingachii di kitig chingachori no hay maso porque allá cuéntache cuando chingachori de yare de tiempos achikang entonces mounch lesuiste chichachón chupá con suficiente chidi kitig yunajih entonces maria harir acutúchkere hechi chichachijta pacienz mientras que señor alcalde chung cichichokitoshba kirchung tal como orís siempre dice pues de que chichichere repila pues dioschihua